Este, 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 muerto, muerto, muerto. Muerto, minuto, 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 llave, llave. Llave, llave. Acto, 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 acto. Fácil. 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 Fútbol. 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 Difícil. S. 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 Este, 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 este LLAVE ACTO FÁCIL FÁCIL FÚTBOL FÚTBOL SEÑOR DIFÍCIL DIFÍCIL S S BOCA 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 DIOS 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 TOMAR 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 EQUIPO 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 DENTRO 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 ABUELA 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 NOTA 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 DEPORTE 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 GUANTE 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 Debera 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 Boca Boca Dios Dios Tomar Tomar Equipo Equipo Dentro Abuela Abuela Nota Nota Deporte Deporte Guante Guante Debera 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 Arena 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 asiento 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 caliente 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 lago 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 risa 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 niña 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 fecha 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 metro 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 sí si 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 pequeño 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 arena arena asiento 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 caliente 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 lago 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 rica 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 Niña Niña Fecha Fecha Metro Metro Sí Sí Pequeño Pequeño Boleto 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 Millón 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 Playa 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 Gerir 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto A menudo a menudo a menudo a menudo utilizar 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 mano 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 antiguo 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 aeropuerto 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 boleto boleto millón 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 playa playa herir por supuesto por supuesto por supuesto a menudo a menudo utilizar 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 mano mano antiguo antiguo aeropuerto 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 caramelo 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 LLUVIA BOLSILLO BOLSILLO EXCITAR PÓSTER 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 LLUVIA MOVIMIENTO 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 PAGA 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 AZUL 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 Ocurrís. 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 Caramelo. Caramelo. Lluvia. Lluvia. Bolsillo. Bolsillo. Excitar. Excitar. Póster. Póster. Lacer. Lacer. Movimiento. Movimiento. Paga. Paga. Azul. Azul. Ocurrir. Ocurrir. Peligroso. 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 Casa. 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 Si. Dinero. In tv. Dinero Dinero Paraguas 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 Amor 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 Seco 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 Suéter 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 Río Marzo 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 Como 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 Peligroso Peligroso Casa 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 Dinero 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 Amor 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 Suéter, suéter. Río, río. Marzo, marzo. Como, como. Canta, 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 canta. Hijo, hijo, hijo. Tía, 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 tía. Gris, 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 gris. Saber. 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 Oreja. 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 Tener. 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 Amigo. 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 Iglesia. 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 Placer. 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 Canta. Canta. Hijo. Hijo. Tía. Tía. Gris. Gris. Saber. Saber. Oreja. Oreja. Tener. Tener. Amigo. Amigo. Iglesia. Iglesia. Placer. Placer. Policía. 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 Aire. 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 Verano. Verano Otro 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 Acerca de Acerca de Acerca de Jumpan 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 Capitán Capitán Cortar 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 Por 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 Policía Policía Aire Aire Verano Verano Otro Otro Acerca De Acerca De Jumpan Jumpan Pero Pero Capitán 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 Cortar 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 Por Por Capitán Capa Capitán 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 presente presente madre 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 fuerte 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 golpear 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 Montaña 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 Diario 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 Borrador 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 Volverse 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 Diente 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 Capa Capa Presente Presente Madre 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 Fuerte Fuerte Golpear Golpear Montaña 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 Diario 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 Borrador Borrador Morrador Volverse 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 Diente 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 Besor Azúcar 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 pierna 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 lo siento lo siento lo siento lo siento salir 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 odio 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 llenar 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 nueva nuevo 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 Plata Mañana 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 O O Azúcar Azúcar Pierna Pierna Lo siento Lo siento Salir Salir Odio Odio Llenar 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 Nuevo Nuevo Plata 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 Mañana Mañana Ejercicio 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 Permanecer 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 a lo largo 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 Mujer, 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 mujer. Oscilación, oscilación, oscilación. Oscilación, país, 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 país. Huevo, huevo. Huevo, huevo. Siempre. 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 Ejercicio. Ejercicio. Permanecer. Permanecer. A lo largo. A lo largo. Cinta. Cinta. Guerra. Guerra. Mujer. Mujer. Oscilación. Oscilación. País. País. Huevo. Huevo. Siempre. Siempre. Práctica. 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 enfermo dónde 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 colegio 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 mil 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 completo 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 acuñar 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 gracias 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 cubrir 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 ligero 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 Práctica Práctica Enfermo Enfermo ¿Dónde? ¿Dónde? Colegio Colegio Mil Mil Completo Completo Acuñar Acuñar Gracias Gracias Cubrir Cubrir Ligero 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 Mucho 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 gef York Hierro Sple Expejo Expejo Espejo Espejo Restaurante 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 Arriba 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 Dirigir 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 Gallina 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 Petróleo 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 Tipo 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 Perdón 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 Mucho Mucho Hierro 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 Espejo 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 Arriba 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 Dirigir 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 Tipo Tipo Perdón 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 Gusto 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 Campana 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 Pronto 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 subterráneo 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 el 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 entrenar 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 isla 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 cena 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 matar 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 bolso 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 gusto gusto campana 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 pronto pronto subterráneo subterráneo el 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 entrenar entrenar el el enojado vela vela partido 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 responder 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 sueño 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 ser 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 disparo 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 Gato. 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 Importar. 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 Juguete. 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 Enojado. Enojado. Vela. Vela. Partido. Partido. Responder. Responder. Sueño. 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 Ser. Ser. Disparo. Disparo. Gato. 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 Importar. Importar. Juguete. 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 Cabeza Cabeza Vacaciones 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 Ven 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 Fruta 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 Vaso 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 Fin 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 Apartamento 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 Corto 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 Viento 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 Divertido 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 Cabeza Cabeza Vacaciones Vacaciones Ven Ven Fruta Fruta Vaso Vaso Fin Fin Apartamento Apartamento Corto Corto Viento Viento Divertido Divertido Mesa 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 Hasta 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 Cuando 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 Entender 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 Amarillo 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 Seguir 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 Contar 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 Muy 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 Número 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 Arroz 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 MESA HASTA CUANDO CUANDO ENTENDER AMARILLO SEGUIR CONTAR CONTAR MUY MUY NÚMERO NÚMERO ARROZ OESTE 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 ENTONCES Entonces Aquí 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 Izquierda 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 Piedra 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 Lado 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 Último 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 Camisa Tranquilo Tranquilo Calendario 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 Oeste Oeste Entonces Entonces Aquí Aquí Izquierda Izquierda Piedra Piedra Lado Lado Último Último Camisa Tranquilo Tranquilo Calendario Calendario Obtener 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 Encontrar 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 alguna 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 yo 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 botella 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 en punto en punto en punto en punto tenedor 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 MANZANA 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 DESCANSO Descanso Página 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 Obtener Encontrar Alguna Alguna. Yo. Yo. Botella. Botella. En punto. En punto. Tenedor. Tenedor. Manzana. Manzana. Descanso. Descanso. Página. Página. Bueno. 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 Espectáculo. 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 Hora. 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 porque 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 blanco 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 agujero 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 amable 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 te 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 bueno bueno espectáculo espectáculo rojo rojo hora 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 detener detener porque 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 blanco 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 agujero 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 amable agujero amable te 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 fresa 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 conjunto 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 año 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 tormenta 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 hasta que hasta que hasta que hasta que ojo 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 sello sello giro 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 fresa 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 con junto con junto año 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 que ojo que ojo 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 clase correr correr sello sello giro ala 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 tonto 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 fijar 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 mundo 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 oportunidad 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 juntos 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 notica noticia noticias 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 a Ah 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 Tomate 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 Querer 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 Ala Ala Tonto Tonto Fijar Fijar Mundo Mundo Oportunidad Juntos 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 Noticias 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 A A A Tómate Tómate Querer 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 Mar 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 Naranja 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 Granja 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 Oro. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Limpiar. 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 Tablero. 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 Años. 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 Hoja. 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 Tienda. 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 Mar. Mar. Naranja. Naranja. Granja. Granja. Oro. Oro. La carretera. La carretera. Limpiar. Limpiar. Tablero. Tablero. Años. Oro. 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 Poner. Poner. Flor. 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 Impresión. 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 Marrón. 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 Sonreír 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 Su vida Su vida Su vida Su vida Hombre 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 Dormir 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 Desde 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 Estrecho 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 Flor Flor Impresión Impresión Marrón 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 Sonreír 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 Subida Subida Más Hombre Más Dormir Desde Desde Estrecho Estrecho Derecho 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 Bicicleta 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 Eso 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 Famoso 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 Biblioteca 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 Jardín 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 Quemar 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 Mantener 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 Otoño 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 Traer 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 Derecho 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 Famoso Famoso Biblioteca 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 Jardín 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 traer, cocina, 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 brazo, 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 dejar, 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 pájaro, 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 cumpleaños, 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 crecer, 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 solo, 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 comprar, 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 Visitar 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 Fuego 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 Cocina Cocina Brazo Brazo Dejar Dejar Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Crecer Crecer Solo Solo Comprar Comprar Visitar Visitar Fuego 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 Nunca 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 Sonar 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 Danza 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 Reloj 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 Navar 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 Nadar. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Música. 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 Tratar. 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 Pastel. 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 Abajo. 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 Nunca. Nunca. Sonar. Sonar. Danza. Danza. Reloj. 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 Nadar. Nadar. Esta noche. Esta noche. Música. 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 Tratar. 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 Escribir Grupo Grupo Dama Agua Agua A través de A través de A través de A través de Servicio 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 Gratis 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 Patada 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 Llamada 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 Hecho 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 Escribir Escribir Grupo Grupo Dama Dama Agua Agua A través de A través de Servicios Servicio Gratis Gratis Patada Llamada 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 Hecho Hecho Cambiar 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 Mira 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 Para 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 Círculo 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Seguro 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 Nosotros 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 Empujar Esconder 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 Enfermos 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 Cambiar Cambiar mira mira para para círculo círculo junto a junto a seguro seguro nosotros nosotros empujar esconder esconder enfermos palabra 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 ruido 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 despertar compañera de clases compañera de clases compañera de clases compañera de clases vegetal 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 papel 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 bonita 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 volar 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 cara 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 pocos 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 palabra ruido ruido despertar despertar compañera de clases compañera de clases vegetal vegetal papel 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 bonita 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 volar 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 cara 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 pocos 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 vestir 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 pared 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 ellos 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 autobús 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 sensación 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 firmar 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 me gusta 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 Listo. Saltar. 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 Oficina. 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 Vestir. Vestir. Pared. Pared. Ellos. Ellos. Autobús. Autobús. Sensación. Sensación. Firmar. Firmar. Me gusta. Me gusta. Listo. 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 Saltar. Saltar. Oficina. Oficina. Ocupado. 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 Cerdo. 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 Cerdo Terminar 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 Crema 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 Vender 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 Gritar 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 Hermoso 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 Oler 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 Ventana 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 Ocupado Ocupado Cerdo Cerdo Terminar Terminar Crema 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 Hermoso. Hermoso. Cerca. Cerca. Oler. Oler. Ventana. Ventana. Cuerpo. 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 Estación. 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 Pueblo. 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 Oveja. 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 PENSAR CONSTRUIR 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 ENTRE 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 HACER 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 CRUZAR 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 CUERPO CUERPO ESTACIÓN ESTACIÓN PUEBLO PUEBLO OVEJA OVEJA LAVAR LAVAR PENSAR 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 CONSTRUIR 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 ENTRE 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 HACER 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 CRUZAR 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 PINTAR 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 DÍA 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 Cámara. 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 Casar. 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 Piscina. 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 Deletrear. 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 Agradable. 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 Falda. 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 Leche. 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 Dom. 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 Pintar. 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 Día. Día. Cámara. 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 Cánar. Cámara. Piscina. Piscina Deletrear Deletrear Agradable Agradable Falda Falda Leche Leche Dom Dom Ciervo 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 Ce Desmistö Ciervo Ciervo Qué Ciervo 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 que extraño escucha escucha estudiar 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 justa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de multa 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ciervo. Ciervo. Cero. Cero. Que. Que. Extraño. Extraño. Escucha. Escucha. Estudiar. Estudiar. Justa. Justa. Encargarse de. Encargarse de. Multa. Multa. ¿Por qué? ¿Por qué? Debe. 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 Silla. 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 Cuello. Cuello. cuello cuello también 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 vestido 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 zapato 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 regla 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 necesitar 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 Dirección Desayuno 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 Debe Debe Silla Silla Cuello Cuello También También Vestido Vestido Zapato Zapato Regla Regla Necesitar 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 Rosa 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 Cama 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 Cuchillo 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 Pesado 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 Amplio 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 Pobre 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 Colina 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 Mono 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 Motor 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 Rodilla 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 Rosa Rosa Cama Cama Cuchillo Cuchillo Pesado Pesado Amplio Amplio Pobre Pobre Colina Colina Mono Mono Motor Motor Rodilla Rodilla Adios 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 Noche 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 Almuerzo 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 Portón 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 avión 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 pollo 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 estrella 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 prisa 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 ropa 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 velocidad 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 adiós 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 portón portón avión 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 pollo pollo ropa 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 supermercado 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 huelga 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 puente 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 dulce 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 gente 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 mitad 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 banda 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 tu 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 estufa 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 jugar jugar supermercado 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 huelga 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 puente 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 dulce 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 gente 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 su 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 Estufa, estufa, tiza, 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 sediento. Sediento, sediento. Bandera, 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 bandera. Redondo, redondo, redondo. Alto, alto. Alto, alto. Diccionario. 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 Comienzo. 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 Teléfono. 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 Queso. 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 Javier. Javier. Tiza. Tiza. Sediento. 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 Bandera. Bandera. Redondo. Redondo. Alto. Alto. Diccionario. Diccionario. Comienzo. Comienzo. Teléfono. Teléfono. Queso. Queso. Jayer. Jayer. Palillo. 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 TENIS. 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 BEBER. 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 Siguiente. 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 Ruidoso. 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 Genial. 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 Estudiante. 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 Vivir. 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 Profundo. 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 Temporada. 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 Palillo. Palillo. Tenis. Tenis. Beber. Beber. Siguiente. 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 Ruidoso. Ruidoso. Genial. Genial. Estudiante. 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 Vivir. Vivir. Profundo. Profundo. Temporada. Temporada. Mismo. 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 Reunirse. 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 Ejemplo. 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 Pez. 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 Mantequilla. 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 Sombrero. 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 Suave. 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 Golpe. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Hija. 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 Mismo. Mismo. Reunirse. Reunirse. Ejemplo. Ejemplo. Pez. Pez. Mantequilla. Mantequilla. Sombrero. Sombrero. Suave. Suave. Golpe. 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 Parte superior. Parte superior. Hija. Hija. Calle. 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 Puntuación. 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 Hambriento. Puntuación. Hambriento. 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 Toque. 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 Pelo 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 Anillo 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 Rico 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 Captura 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 Sucio 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 Lucha 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 Calle 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 Puntuación 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 Hambriento Hambriento Toque 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 Pelo 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 Anillo 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 Puntu Lucha Unidad Lucha. Dubbo. 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 Lugar. 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 Suelo. 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 Televisión. 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 Lejos. 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 Tierra. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Palo. 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 Frío. 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 Invierno. 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 Dubbo. Dubbo. Lugar Lugar Suelo Suelo Televisión Televisión Lejos Lejos Tierra Tierra Otra vez Otra vez Palo Palo Frío Frío Invierno Invierno Cuchara 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 Trozo 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 Todavía 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 Calentar 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 Nariz 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 bote 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 cielo 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 pato 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 cera 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 Tarde. Tarde. Cuchara. Cuchara. Trozo. Trozo. Todavía. Todavía. Calentar. Calentar. Nariz. Nariz. Bote. Bote. Cielo. Cielo. Pato. Pato. Será. Será. Tarde. 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 Clima. 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 Centrar. 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 Ciudad. 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 Quien. 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 Video. 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 Línea. Línea. Línea Línea Ducha 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 Mes Mes Cohete 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 Perro 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 Centrar Ciudad Ciudad Quien Quien Vídeo Vídeo Línea Línea Ducha 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 Mes 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 Cohete Cohete Perro 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 algunos residuos 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 después 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 triste 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 hermano 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 cerrar familia 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 puerta 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 problema 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 algunos algunos residuos residuos después 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 despedida triste triste dos veces dos veces dos veces hermano hermano luego y cer 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 Familia Puerta Joven 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 Hablar 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 Lápiz 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 Lección 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 Tamaño 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 Hermana 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 Imagen 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 Ayuda 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 Carta Carta Repetir 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 Joven Joven Hablar 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 Lápiz 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 Lección Lección Tamaño Tamaño Hermano 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 Carta. Repetir. Repetir. Olvidar. 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 Apagado. 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 Juego. 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 Pantalones. 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 Camino. 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 Pequeña. 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 Gorra. 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 Brillante. 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 Cuidado. 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 ¿Cómo? 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 Olvidar. Olvidar. Apagado. Apagado. Juego. Juego. Pantalones. Pantalones. Camino. Camino. Pequeña. Pequeña. Gorra. Gorra. Brillante. Brillante. Cuidado. Cuidado. Como. Como. Punto. 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 Soplo. 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 Llevar. 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 Atrás. 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 Patata. 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 Sal. 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 Vaca. Plata. Plata. Vaca. 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 Paseo. Paseo. Paseo Vapor Parque Parque Punto Soplo Llevar Llevar Atrás Atrás Patata Sal Sal Vaca 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 Parque Parque Disfrutar 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 Aprender 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 Temprano 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 Sur 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 Cortina 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 Sala. 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 Débiles. 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 Cada. 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 Disfrutar. Disfrutar. Aprender. Aprender. Ahora. Ahora. Temprano. Temprano. Que. Que. Sur. Sur. Cortina. Cortina. Sala. 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 Débiles. Débiles. Cada. 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 Barato. 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 Fresco. Fresco. Fresco Fresco Techo 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 Hace 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 Café 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 Detrás 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 Grande 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 Caja 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 Ahí 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 Mentira 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 Barato Barato Fresco Fresco Techo Techo Hace Hace Café Detrás Detrás Grande Grande Caja Caja Ahí Ahí Mentira Mentira Tigre 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 Niño 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 Dedo 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 Tuvo 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 Enseñ Enseñar 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 Rápido 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 Tío 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 Terminado 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 Película 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 Tigre Tigre Niño Niño Dedo Tuvo 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 Cien Cien Enseñar Enseñar Rápido 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 Tío 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 Película 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 Muchos 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 Ganar 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 Estúpido 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 Lento 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 Historia 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 Hoy 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 Ler 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 Introducir 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 Caballo 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 Bienvenido Bienvenido Muchos Muchos Ganar Ganar Estúpido Estúpido Lento Lento Historia Hoy 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 Leer Leer Introducir Caballo 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 Casete 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 Sentar 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 con caminar 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 de 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 acampar 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 frente 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 jugo 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 negro 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 fumar 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 casete 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 sentar 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 con con caminar 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 de 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 acampar acampar fumar te 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 Fumar Madera 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 Plato 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 Trabajo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Preguntarse 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 Pregunta 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 Temeroso. Temeroso. Bajo. 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 Campo. 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 Excursionismo. 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 Madera. 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 Plato. Plato. Trabajo. Trabajo. Una vez. Una vez. Preguntarse. Preguntarse. Pregunta. Pregunta. Temeroso. Temeroso. Bajo. Bajo. Campo. Campo. Excursionismo. Excursionismo. Puede. 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 Cuenco. 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 Sostener. 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 Patinar. 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 Cepillo. 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 Selva Cosa Cosa Mañana 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 Incorrecto 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 Puede Puede Cuenco Cuenco Sostener Sostener Patinar Patinar Cepillo 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 Escritorio Escritorio Selva 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 Cosa 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 Mañana Mañana Incorrecto 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 Labio 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 Nube. 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 Grueso. 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 Vacío. 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 Llorar. 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 Suficiente. 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 Uva. 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 Libro. 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 東西. Ahí está. rate. Educé. Comfleet. х Labio Labio Nube Nube Grueso Grueso Vacío Llorar Llorar Suficiente Suficiente Uva Uva Libra Libro Camión Camión Bien Bien Correcto 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 Ver 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 Grabar 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 recoger pino 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 paso 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 león 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 mojado 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 arco iris arco iris arco iris arco iris llegar 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 correcto 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 ver ver grabar 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 recoger 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 pino 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 paso 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 león león moj mojado 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 arco iris arco iris arco iris llegar llegar engañ conducir conducir con conducir y y y y y delgado 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 empezar 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 medio 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 comer 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 carne 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 semana 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 mercado 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 así que así que así que así que conducir conducir y y delgado 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 empezar empezar medio medio comer comer carne 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 semana 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 mercado mercado así que así que así que no 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 melón 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 suerte 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 sorpresa 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 espere 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 perder Perder. 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 Bebe. 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 Regreso. 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 Unirse. 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 Cambio. 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 No. No. Melón. Melón. Suerte. Suerte. Sorpresa. Sorpresa. Espere. Espere. Perder. Perder. Bebe. Bebe. Regreso. Regreso. Unirse. 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 Cambio. Cambio. Dibujar. 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 Esperanza. 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 Pedir. 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 Cesta. 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 Muñeca. Muñeca. Muñeca Muñeca Jalar 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 Bañera 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Excelente 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 Guay 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 Dibujar Dibujar Esperanza Esperanza Pedir Pedir Cesta Cesta Muñeca Muñeca Jalar Bañera 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 Lápiz de color Lápiz de color Excelente 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 Guay 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 Botón 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 Mayo 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 Mayo. Mayo. Planta. 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 Forma. 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 Lánzar. 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 Habitación. 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 Lista. 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 Par. 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 par nombre 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 prueba 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 botón botón mayo mayo planta planta forma forma lanzar lanzar habitación habitación lista lista par 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 nombre nombre prueba 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 mapa 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 lámpara 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 lámpar 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 cá bomor lámpar lámpar Todos. Hombro. 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 Morir. 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 Pie. 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 Malo. 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 Debajo. 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 Decir. 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 Mapa. Mapa. Lámpara. Amara. Lámpara. Tambor. Tambor. Todos. Todos. Hombro. Hombro. Morir. Morir. Pie. Pie. Malo. Malo. Debajo. Debajo. Decir. Decir. Almacenar. 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 Ir. 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 Esquina. 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 Viaje. 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 Corazón. 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 Reina. 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 Reina Caso 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 Ella 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 Solamente 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 alegre 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 almacenar almacenar ir esquina esquina viaje viaje corazón corazón reina reina caso caso ella ella solamente solamente alegre 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 sí 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 Camsado Largo 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 Primavera 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 Esta 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 Excusa 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 Alrededor 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 Oscuro 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 Correo 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 Marcar 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 Sí Sí Cansado 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 Largo Largo Primavera 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 Ésta 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 Alrededor Oscuro Correo Correo Marcar Marcar Rey 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 ¿Cuál? 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 Gordo 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 Piso 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 Enviar 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 Arbol 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 Luna 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 Comida 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 Afuera 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 Dar 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 Rey Rey Cual Cual Gordo Gordo Piso Piso Enviar 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 Arbol Arbol Luna 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 Comida 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 Afuera 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 Dar 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 Entre 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 Entre. Entre. Paz. 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 Mediante. 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 Rodar. 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 Oír. 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 Verde. 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 Jabón. 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 PLÁTANO. 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 PERA. 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 ESCALERA. 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 Entre Entre Paz Paz Mediante Mediante Rodar Rodar Oír Oír Verde Verde Jabón Jabón Plátano Plátano Pera Pera Escalera Escalera Bola 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 Computadora Computadora Feliz 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 Co-Cinar 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 Curso Gastar 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 Pasar 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 Abierto 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 En 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 Espacio 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 Bola 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 Computadora Computadora Feliz Feliz Cocinar 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 Curso Curso Gastar 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 Pasar 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 Abierto 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 En 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 Espacio 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 Hola 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 Enfermera exponentially En 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 Enfermera Modelo 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 Prima 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 Hoso 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 Coche 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 Recuerda 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 Antes Antes de Antes de Antes de Antes de Sopa 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 Padre 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 Hola Hola Enfermera Enfermera Modelo Modelo Prima Prima Oso Oso Coche Coche Recuerda Recuerda Antes de Antes de Sopa 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 Padre Padre Hmm Ha Fast Oso X Oso Oso Anthony